Hola, amigas y amigos, buenos días. Hoy, como siempre, su amigo Matías Nazario comentándoles temas que quizá puedan ser del interés público, estatal y nacional. Voy a tocar un tema que es bastante importante, como la salud. Pero antes quiero hacer una pequeña recomendación que asistamos a ponernos las vacunas, los que ya tenemos la oportunidad, y los que no, hacerlo de todos modos. Buscar, cuidarse, lavarse las manos, usar el cubrebocas y evitar el contagio del COVID. Y hablando de salud, quiero comentarles que a partir de un decreto que se generó el año pasado, en diciembre del 21, muchos de los servicios de salud que hoy prestan las secretarías de salud en los estados, pasarán a ser administrados por el IMSS, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque se ha determinado que los servicios que presta el IMSS son en mejores condiciones. Y lo que se quiere es que haya una salud más generalizada, una atención a la salud más equitativa, y por ello se están concentrando los servicios de salud. Es muy importante que valoremos que con o sin derechos en el IMSS se tiene que atender a todos aquellos que requieran el servicio. Es muy importante también que como ciudadanos sepamos solicitar y pedir lo que necesitamos. Por ello, yo creo que hay que checar el tema de los programas que se han venido desarrollando. Anteriormente tuvimos el tema del Seguro Popular, que más o menos tengo la impresión que funcionó bien. Posteriormente pasamos al tema del INSABI, que creo que está en proceso de desarrollo, pero en ese proceso se creó este decreto entre el IMSS y las Secretarías de Salubridad para los servicios ciudadanos. Lo que se requiere es que haya medicamentos, que haya mejores médicos, que haya esa atención de los especialistas, porque tenemos ese derecho, hay que exigirlo. Pero también hay que darle a las autoridades los elementos suficientes para que se hagan bien las cosas. Yo creo que es una buena medida. Sin embargo, hay un tema más importante en esto, el reconocimiento a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, a todos aquellos que prestan el servicio de salud y que no les hemos hecho el reconocimiento que se merece. Hoy, y reconociendo el trabajo que hicieron en la pandemia, se jugaron la vida para atendernos, para atenderte a ti, a mí, a nuestras familias. Y creo que esos héroes anónimos merecen la atención, el reconocimiento, pero no nada más el reconocimiento, también que tengan los estímulos necesarios para que puedan seguir dando ese servicio y que puedan dar un poquito más, que el servicio sea de mayor calidad. Pero para ello necesitan ganar mejor, tener mejores condiciones de trabajo y tener todos los elementos que sean suficientes para que puedan dar el servicio que la sociedad que requiere, que tú y que yo necesitamos. Por ello, apoyemos a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros camilleros, aquellos que nos trasladan en las ambulancias. Entonces, siempre hay que darle su reconocimiento. Y entonces, entre el trabajo que desarrollan las autoridades, los del servicio médico, se tiene que generar una empatía de un gran servicio por la sociedad, de un gran servicio por Morelos, de un gran servicio por México. Y con ello estamos cumpliendo una de las metas más importantes que se requiere para la gobernabilidad, salud, educación, trabajo y seguridad. Si se cumplen las metas, México será mejor y será un país que ya no estaremos en el subdesarrollo, sino en la consecuencia del mismo, que será el desarrollo conveniente para que tengamos mejores condiciones de vida. Muchas gracias.